Tenemos ahorita un niño de 8 años que ingresó el día de ayer, el cual tuvo una mordedura de víbora, cascabel, en un rancho donde estaba su familiar. Hubo necesidad de aplicarle el faboterapico, pero aún así hubo necesidad de hacerle una fasiotomía, o sea, una cirugía, porque el problema ya estaba avanzado y había necesidad de que, aún a pesar del antídoto, estaba muy afectada su pierna. Entonces, ahorita afortunadamente la evolución es bastante satisfactoria, está evolucionando muy bien. Y pues esperemos que esta situación no se siga dando, porque en estos momentos todos los animales ponzoñosos tienden a estar presentes, a salir de su lugar para buscar un lugar más fresco. Pues siempre tener presente que en esta época los animales ponzoñosos están básicamente, por decirlo de alguna manera, al acecho. Porque, por ejemplo, las arañas o los alacranes siempre están o detrás de un cuadro, o están adentro de los zapatos, o están entre la ropa, o en fin, lugares que ellos se acostumbran mucho a estar, y que por lo general siempre es en la noche en donde salen a realizar las picaduras o mordeduras. ¡Gracias!